¿Por las primarias abiertas o cerradas y por qué? Mariana ya está con la democracia y la verdadera democracia representa a las primarias abiertas por múltiples factores, porque creo en ellos, porque soy una expresión del voto abierto. Todo el mundo sabe las condiciones en las que nosotros llegamos a ingresos y gracias a Dios los votos no estuvieron en la calle, no estaban identificados. ¿Por qué yo digo que va a ganar la democracia? ¿Por qué yo digo que la verdadera democracia? Bueno, eso significa que las comunidades salgan ganando, es lo número uno, porque la democracia, si no beneficia a la comunidad, no es democracia. ¿Por qué salgan ganando? Porque las personas que sean electas, las personalidades, elegidores, diputados y todo, tengan un compromiso de hacerlo bien con su comunidad, porque sabe que la comunidad lo va a elegir para que sean candidatos y luego para que roguen finalmente la posición a la que aspiran. Pero por otro lado, le va a quitar un problema a la oposición, que en varias ocasiones ha acusado al PDB de llevar, de ellos poner los candidatos, fíjense, nosotros hemos sido un partido tan poderoso que ponemos los candidatos nuestros y también hemos interferido para que nosotros tengan los dedos. Entonces vamos a, ¿dónde está la doble moral? Lo que dicen, que el PDB ha metido sus manos para poner en el 2010 señaló y en el 12 también. Entonces vamos a apoyarlo todo y lo que queremos es una primaria simultánea. Esa es una doble moral, no entiendo nada, ¿eh? Eso significa que usted está con la reelección de Danilo. Completamente con la primaria, si yo estoy con el presidente Danilo Medina. Con la reelección de Danilo. Estoy con apoyo al presidente. Usted apoya al presidente Danilo Medina. Usted escuchó la pregunta, usted está con la reelección de Danilo. ¿Quién está hablando de reelección? Yo le pregunto a usted que si eso significa que usted está con la reelección de Danilo. Bueno, para nadie es un secreto que yo apoyo al presidente. Pero en estos momentos, eso no se ha planteado. Estoy apoyando las primarias abiertas y cual sea la decisión del presidente Danilo Medina, nosotros estaremos al lado de él. Porque siento que ha sido un buen presidente y estoy con las primarias abiertas porque esa es la verdadera democracia. Yo no tengo miedo. El que tenga miedo, por algo será. Yo no tengo miedo. Al contrario, todo lo contrario. Yo ni los compañeros del partido me pueden sentir mal. Eso significa la pluralidad. Y la pluralidad y la democracia. No es eso lo que queremos. No queremos que ya el PRD deje interferir en elecciones de otros partidos. En procesos internos. Es más, lo primero que deben de votar por eso son los que han acusado al PRD. Que me queden sus manos en los procesos internos. Gracias. 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 Gracias.